Se pasan los días de lunes a viernes Y de ti mi mente ni se acuerda Te decía, cuidado que la pierdes Porque lo que yo te di fue diferente Sí, lo que yo te di fue diferente Hay un momento en la vida cuando empiezas a reconocer tu valor Y tomas la decisión de pasar la página Parece muy difícil Estás como perdido Lo único que te importa es salir adelante Ra es mi mantra Es un símbolo de la luz y de la verdad Y sí, hay un momento en que tienes que aprender a decir adiós